Mis plantines ya han crecido mucho, vean los pepinos que enormes están y bueno voy a aprovechar esta tardecita que está nublada para trasplantar esta planta que quedó aquí muy cerca de la otra. Bueno si tienen una muy buena separación pero con dos plantas es suficiente para este espacio, entonces voy a quitar una y la voy a plantar en otro lugar. Acá también tengo una planta más creciendo en este tubo y en este otro tengo dos, así es que voy a retirar una tratando de que no se dañen sus raíces para sembrarlas en otro espacio, quizás cerca de este lado del arco o en el siguiente. Estas plantitas de toronja también ya hoy sí las voy a quitar, las voy a trasplantar a macetas y en la parte de atrás voy a sembrar los frijoles para que se vayan agarrando de esta estructura ya que también están bien grandes. Vean nada más. Entonces ya es tiempo, ya no me puedo tardar más de pasarlos a su lugar definitivo. Este trozo de bambú lo que hace es detenerme esta reja en la pared ya que solo está metida hacia atrás y se puede venir hacia el frente con el peso de las plantas. Así es que si lo muevo no lo puedo mover mucho y vamos a sacar esta planta de pepino, tratar de sacarla con toda la tierra de su raíz. Vean qué hermosa está la planta, así es que vamos a colocarla en otro lugar para que siga creciendo mejor. Y de aquí voy a sacar otra para que crezcan mejor. En la temporada pasada en primavera tuve dos plantas en un mismo tubo, pero sí sentí que necesitaban más tierra cada una. Me dieron muchos frutos, pero si dejo solamente una le va a ir mucho mejor. Así es que vamos a resembrar esta otra. Para dejar solamente una planta. Y ahora vamos a plantar estas dos que ya tengo aquí. Yo creo que el mejor lugar va a ser el siguiente arco. Para no amontonar tanto las plantas de pepino allá, las vamos a sembrar acá. Bueno, aquí teníamos el chayote anteriormente. Vamos a poner ahora las plantas de pepino. Voy a colocar primero la más grande. Y ojalá que le vaya muy bien. Aunque hoy llovió, las voy a regar un poquito para que las raíces abracen la tierra. Y espero tener pronto estos pepinos creciendo altos por aquí. Y ya que andaba por aquí, dije, voy a observar esta planta de chile, saber si encuentro frutos y vean lo que me encontré. Así con este tamaño, ni como haya frutos que sobrevivan. Están enormes estos vecinitos que andan por aquí, miren. Ya me encontré tres, así es que hay que sacarlos, porque si no, terminan con la planta. Este tipo de orugas o gusanos a veces es difícil de sacar porque tiene una colita con la que se... con las que se adhieren mucho a la planta o unas ventosas. Entonces yo utilizo a veces las pinzas de la ropa para poder desprenderlos. ¿Por qué? De verdad que son muy difíciles de quitar de la planta. Otras veces he tenido que quitar hasta el pedazo de planta para poderlos desprender. Logré capturar dos y uno se me cayó. Entonces hay que seguir muy atenta para buscarlos y sobre todo para buscar más. Porque si tengo estos de este tamaño, quiere decir que hay muchos más, aun cuando estén más pequeños. Por aquí vi uno hace ratito. Miren, aquí está otro. Este está muy pequeñito. Y es muy difícil de quitarlos de la planta. Miren. 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 Perdón. Miren. 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 Amén. 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 Hoy es el día siguiente ya el lunes jlovió bastante aquí están mis plantitas ahora regadas con el agua de la lluvia todos los cítricos que trasplanté ayer y trasplante ya todos los frijoles de la fila de frijol rojo solamente germino uno y lo puse en un vasito rojo para recordarlo los otros tres hileras ya las puse en la tierra y por acá tengo chícharos que no ha germinado ninguno y papayas que solamente ha germinado una sin embargo todas las que pongo en una maceta o en cualquier lugar en la tierra germinan casi todas aquí junto a los pepinos puse los frijoles vaquita dos arriba y otros acá abajo de este lado puse los frijoles grandes que son los ayocotes y por acá son los frijoles negros a la planta de chile le puse este mecate para entutorarla un poco y sigo buscando el gusanito que se me escapó ya vine en la mañana a buscarlo no lo encontré y pues hay que seguir buscándolo porque aquí estaba así es que solamente se me cayó se cayó acá en la tierra y pues por aquí no se ve vean como tiene muchos crementos donde aquí estaban los tres cuatro con el más pequeño y pues hay que seguir buscando a ver si encontramos ese que se escapó o algún otro algún otro que ande por aquí es difícil a veces verlos porque se camuflajean bastante pero miren ahí están las señas de que aquí andaban pero como la planta estaba hasta abajo pues no lo veía creo que va a ser necesario que le pude esta última ramita para pues que tenga más luz más aire y poder observar mejor si andan por aquí los gusanitos porque de otra forma no los vemos hasta que han terminado con la planta y aquí está lo encontré encontré dos aquí he encontrado dos y ahora a buscar con qué retirarlos hoy sí los retiré mejor sin grabar porque luego por cuidar la cámara se me escapaban como ayer me parece que ya no hay más pero siempre que encontramos uno hay que regresar todos los días porque puede haber algunos pequeñitos que se escondan debajo de las hojas o incluso que estén en la tierra o en algunas plantas cercanas cuando no tenía huerto siempre encontraba en el jardín solamente gusanos negros que aquí le llamamos gusanos quemadores y ahora que siembro huerto encuentro también estos gusanitos verdes que generalmente están en las plantas de tomate o de chile por acá en la albahaca nunca he encontrado este tipo de insectos pero vean como tengo estas hojitas aquí con manchas quizás debido a la humedad o puede ser también algunos huevecillos de algún insecto que se posee por aquí pero esto es muy fácil de resolver solamente podando estas hojas y listo acá ya tenemos una albahaca en floración incluso con espiga ya seca y con estas flores nos visitan mucho las abejas pero acá tengo la sábila muy grande también y aquí de este lado quedaron trasplantados los pepinos y esta agüita de lluvia que les llegó hoy pues les va a servir bastante para que se afiancen en la tierra y sigan creciendo recuerden registrar cuando está lloviendo en su región en su localidad para que de esta manera podamos conocer mejor nuestro huerto y eso es todo por este video les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!